Buenas tardes a todas las queridas consultoras hermosas que están por acá conectadas. Bienvenidas a este nuevo taller que tenemos pensado muy, muy, muy especial para ustedes porque por ahí nos han estado preguntando un montón sobre qué tips nos pueden dar para las bases. Vamos a enseñarles hoy cómo vender las bases, vamos a enseñar cómo encontrar un montón de cositas interesantes de las bases y también nos vamos a maquillar, obviamente, entonces acá estamos con nuestra lindísima y hermosa princesa Cuch Cami. ¿Cómo estás, mi Cuch hermosa? Hola, mi Vale. Hola, María André. ¿Cómo están? Hola, queridas consultoras y pues también consultores porque tenemos muchos consultores que también están interesados en saber cómo ofrecer todas estas bases que tenemos en nuestra marca Sison. Entonces, pues nada, felices de estar aquí con todas ustedes. Me encanta compartir nuevamente un taller junto a ustedes. Entonces, vamos con todo y la idea es que todas sus preguntas que tengan lo hagan directamente en la cajita de comentarios y poco a poco vamos resolviendo algunas preguntas. Súper. Bueno, nada, yo saludo pues a todas las consultoras, consultores que están también conectados. Veo ahí que están súper emocionados escribiendo. Entonces, aprovechen la barrita de comentarios para, como dijo Cami, hacernos todas las preguntas. Este espacio literal es pensado en ustedes. Entonces, nosotros digamos que preguntamos siempre en los talleres qué tema quería que hiciéramos y pues salió el tema de esto sobre bases. Entonces, aprovechen mucho este espacio, aprendan lo máximo que puedan porque va a ser muy educativo en aprender un montón. Entonces, súper bienvenidos a todos y ojalá pues se disfruten este espacio. Muchas gracias, Mariano y Lini, Coach Cami. Entonces, nada, listas y preparadas para contarles todo lo que tenemos para ustedes. Entonces, bueno, como muchas de ustedes saben, nosotros nos vamos a basar hoy nuestra querida presentación de bases sobre los productos de Estudio Look. Los productos de Estudio Look son especiales porque imagínense que renovamos la marca. Para los que no sabían, la cambiamos un poquito, empezamos a pensar a qué tipo de personas es que queremos atinarle y estamos muy enfocados en la generación Z y eso se va a notar un montón en esta presentación. Entonces, bueno, esto es todo lo que tienen que saber sobre las bases junto a Estudio Look. Entonces, vamos a empezar con este pequeño video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal este video? ¿Qué tal les pareció? Ay, a mí me encanta. Es súper chévere como todo lo de Estudio Look. Cami, estás en mute. Todo lo de Estudio que a mí me encanta porque siempre se está como renovando, siempre como que sacan nuevas tendencias. Es como esa marca que siempre está a la moda. Me encanta. No me dio mucha risa porque dijimos al mismo tiempo a mí me encanta pero a mí no me escucharon No, a mí me encanta porque verlo es como ver esa energía de toda la marca con lo que viene renovada, como que nos caracteriza de todas maneras, como que independientemente de la edad que tengamos, como que busca resaltar esa energía que todas tenemos y que queremos pues siempre resaltar por medio del maquillaje y me encanta, como que me emociona y siento que viene como con todas su renovación entonces me encanta Sí, la verdad es que yo también estoy obsesionada todas las piezas ahora que tengo es de estudio de look 100% me encanta por siempre, amo que las bases sean en tonos como de comida entonces que el brown, que la galleta no, la verdad es que esa idea estuvo buenísima me encanta, me parece lo mejor Son divinos los artes mi Vale, qué pena contigo, son divinos porque en realidad pues son algo como muy original muy moderno, todo como con galletitas con alfajores con chantilly, entonces la verdad me parece genial Demasiado top por ahí mira, Franchelis nos está comentando me encanta trabajar con estas marcas Franchelis, la verdad tiene toda la razón porque son increíbles cada una tiene su esencia tiene su identidad y hay que aprovecharlas al 100 cada una entonces bueno buenísimo que te sientas así Franchelis y ahora vamos a ver un pequeño video que explica cuál es nuestra ahora me enteras acá, perdón nos vamos a mostrar les vamos a mostrar cuál es la visión con estudio look y es convertirnos en la marca preferida de todas las consumidores Gen Z en Latinoamérica o sea, este es el propósito grande que va a tener Saison y con la que se está metiendo total con estudio look porque generación Z por siempre ¿qué tal les parece esta idea? a mí me parece lo máximo más que no creció como con esa marca lo que yo siempre he dicho en mis publicaciones a mí Saison fue la primera marca que yo utilicé de maquillaje y me parece que siempre nos ha acompañado como mientras vamos creciendo entonces como que así ya pues yo ya voy a convir 28 y aún así me encanta y como dice ahí convertirnos en la marca preferida de todas las consumidoras Latinoamérica todas nos sentimos identificadas con Saison si ustedes les preguntan a la que tiene 20 a la que se está empezando a maquillar a los 15 o la que tiene 40 años todas reconocen a Saison como la marca preferida entonces me parece una visión súper lograble y súper real también ¿no? además que señala como resalta toda esa parte de la jovialidad que queremos siempre tener nosotros las mujeres y me parece súper chévere porque en realidad nunca vamos a dejar de ser jóvenes o sea siempre nos podemos sentir esa juventud esa energía entonces la idea es que por medio del maquillaje podamos resaltar eso que tanto busca nuestra marca Saison me encanta o sea la verdad yo soy amante de Saison Full Saison Lover sí Full Saison Lover la amo y los colores me encantan o sea más que todo tu fondo súper Saison Lover está corta la presentación o sea mejor mejor al menos puedo ver bueno entonces ahora sí vamos a ver un videito chévere que les va a explicar un poquito de lo que se viene con Saison ¿cómo estás? soy Mappy de Team Saison sabemos que el paso más difícil de comprar una base es seleccionar tu tono ideal por eso en Saison hemos diseñado una herramienta que te va a ayudar a escoger tu tono de base ideal en tres simples pasos para empezar debes ingresar a Saison.com slash Studio Look buscar el asesor de tonos y darle click a descubren en el primer paso debes elegir el tono de piel entre los cuatro grupos que tenemos clara medio clara media y morena una vez que hayas elegido tu tono de piel debes definir tu subtono puede ser cálida neutra o fría eres cálida cuando tu piel tiene un color similar al amarillo o durazno eres neutra cuando tu piel tiene un color entre amarillo y rosado eres fría cuando tu piel tiene un color similar al rosado si con esta información aún no sabes qué subtono eres no te preocupes dale click a no estoy segura para ver más tips el tercer y último paso es seleccionar la foto que tenga el tono de piel más parecido al tuyo para poder hacerlo desliza la barra según la intensidad de tu piel para seleccionar el tono correcto y listo en tu pantalla saldrá tu tono de base ideal para tener un rostro con efecto mate de alta cobertura y larga duración lo mejor que la podrás usar todos los días porque es ligera y deja respirar tu piel bueno lo más fácil no es súper fácil súper fácil con este súper buenísimo sí la verdad es muy fácil de usar el asesor de tonos es lo mejor que se pudo haber inventado y es súper fácil de encontrarlo y súper fácil de utilizarlo o sea la verdad la idea es que todas nuestras consultoras puedan ingresar puedan hacer como todo ese proceso para también asesorar a sus clientes y que ellas puedan saber exactamente cuál es el paso a paso nada es mejor que uno estar en la experiencia y uno saber exactamente qué es lo que estás recomendando para pues estar seguro y sentirse empoderada de las cosas entonces yo sí quise ingresar como para mostrarles y que realmente se den cuenta que es súper súper fácil súper busquen en google asesor de tonos y ya es súper fácil de utilizar niñas es súper amigable la aplicación es súper rápido porque por ahí yo tenía una consultora que me decía no pero es que está súper difícil y yo no en realidad es súper fácil como está en el video literal cuatro pasos tienes tu tono y ahorita les va a mostrar que efectivamente funcionó porque le dio el tono indicado y perfecto para ella yo todavía digamos que no lo he utilizado bien pero en este momento creo que también voy a dar con mi tono perfecto entonces todas súper invitadas para que lo utilicen háganle lo mismo como dijo Cami cojan el celular y a sus clientas y no saben qué tono comprar ya cinco minuticos tienen el tono y así va la fija porque si hay que comprar bases es difícil como que siempre nos da un poquito de miedo que no le atinemos con el color tranquilas que con esto van a la fija entonces no no hay error ahí no hay pierde súper María Andrés te adelantaste un poquito pero sí es verdad yo lo que hice fue aprovechar el asesor de tonos Cami nos va a explicar en sí qué significa cada uno porque es un poquito complicado saber pero Cami nos va a explicar cómo es que se puede encontrar mejor el tono de piel y listo súper sencillo me dio justo en donde era y pues ya vamos a ver cómo nos va entonces Cami por acá vamos a empezar cómo empezamos vamos a hacer unas vamos a tener vamos a responder más bien unas preguntas que todavía es como un momento para que nosotros podemos responderlas el día de hoy y aprovechar al 100 de todas formas como bien dijo Cami al principio la idea es que ustedes también nos empiecen a escribir todas esas preguntas que tengan entonces por favor empiecen a escribir todo lo que se les surja y mientras que nosotros vamos dando la presentación vamos a irlas contestando entonces Cami empezamos contigo ¿cuál es la primera pregunta? Claro que sí Mi Vale bueno recuerden que todas estas preguntas como le dijo Mi Vale pues nosotros nos hicimos como consolidando todas esas preguntas que nos hicieron previamente unos días antes algunas consultoras entonces quisimos hacerlo de manera un poquito más general para que podamos resolver esos puntos claves que por lo general tenemos como duda entonces una de ellas es ¿cómo puedo elegir el tono ideal para mi piel? Creo que esta es una de las preguntas como un poquito más complicadas porque en realidad cuando uno ve muchos colores muchos tonos uno en realidad no sabe qué tono es uno me pasa a mí sé que le pasa a la consultora y le va a pasar al cliente entonces pues es algo que por eso se nació el asesor de tonos que el asesor de tonos básicamente nos da esa posibilidad de poder buscar el tono ideal para que el color sea el exacto a nuestra piel y no tengamos como eso de el cambio con el color aquí en el cuello o que a veces nos veamos manchadas y pues obviamente eso se nota entonces la idea no es que eso suceda entonces vamos a mostrarles cómo funciona el asesor de tonos entonces primero tenemos que vamos a seguir unos pasitos básicamente cómo funciona el asesor de tonos pero ustedes también pueden asesorar a sus clientas con estas imágenes y hacerlo directamente con ellas no es necesario que ingresen tampoco directamente todo el tiempo a la página sino que ustedes también lo pueden hacer directamente con ellas entonces primero cuál es tu tono de piel entonces tenemos cuatro tonos primero el claro el medio claro el medio y el moreno entonces aquí van a poder ver pues digamos cuáles son los cuatro tipos de tonos que por lo general tenemos ustedes lo que tienen que hacer es elegir la foto que tenga el tono de piel más parecido al tuyo por ejemplo a mí me queda un poquito difícil elegir porque la verdad no sé si soy completamente clara o media clara porque digamos yo me veo y yo sí soy blanquita yo soy bastante clarita pero no tan clarita Vale por ejemplo me decía ahorita hace unos minutos que ya sí es súper clara mi Vale estás en mí no sí no estaba hablando estaba haciendo como pero sí yo soy súper clara o sea ahorita estoy más bronceada pero cuarentena me dejó blanca blanca total entonces ya me di cuenta que soy más blanquita No yo sí no yo sí yo sí la verdad me queda como esa dudita yo creo que me voy más para el área del claro de pronto porque si no no tengo mucho color pero pues bueno ahí podemos darnos una idea ¿listo? Ahora vamos con el segundo paso que también es súper importante y es saber cuál es el subtono entonces el subtono básicamente es lo que describe el tono de la piel que tenemos entonces tenemos tres opciones cálido neutro y frío entonces ¿qué quiere decir que yo tengo un subtono cálido? entonces mi piel tiene un color similar similar perdón al amarillo o al durazno entonces es cuando nosotros miramos nuestra piel y decimos bueno pues puede ser un poquito amarilla puede ser un poquito durazno el neutro tiene un color entre el amarillo y el rosado y el frío es que tiene un color similar al rosado entonces el frío básicamente pues son esas blanquitas que son como como rosaditas aquí que en realidad pues son súper súper blancas de pronto así puede ser mi vale neutro es como que vemos como una mezcla entre que a veces somos rosaditas a veces somos un poquito amarillitas yo creo que soy un poquito como neutra la verdad y cálida es que en realidad son esos tonos canelitas amarillenticos cosas un poquito más fáciles como de bronceo que ahí vamos al tercer paso ¿qué sucede? hay un tercer paso porque a veces en mi caso puede que sea un poquito más difícil identificarlo con los dos primeros entonces yo digo no la verdad imposible no sé nada hasta el momento vamos a ver cómo podemos realmente dar un poquito más con el tema del subtono entonces yo soy cálido Cami yo sí soy súper cálida y me doy cuenta cuando me bronceo por ejemplo ahorita que estuve en una finca este fin de semana yo de una cojo color bronceado o sea yo que me ponga roja en la cara es muy complicado entonces yo full cálido y creo que estamos las tres como en los tres subtonos vale frío de pronto Cami neutro y en mi caso súper cálido que chévere ser súper cálida me encantaría bronceo es súper fácil y te me adelantaste un poquito porque este es como el tercer tip que podemos tener digamos en cuanto a cómo saber exactamente cuando no estamos 100% seguras de cuál es nuestro subtono entonces tenemos también para identificar si somos cálidas es como lo decía María André nos bronceamos con facilidad eso que nos ponemos al sol y ya en 5 minutos ya estamos súper bronceaditas súper canelitas súper lindo entonces ahí ya sabemos que tenemos un subtono cálido neutro me bronceo con menor facilidad pero me enrojezco ligeramente o sea no termino así roja completamente no soy muy sensible al sol y mis venas parecen azules o verdes donde podemos ver las venas fácilmente en esta parte del antebrazo en esta parte del antebrazo aquí pues por lo general se ven un poquito más las venas y vamos a poder identificar si son un poquito más azules o verdes entonces sí me bronceo con menor facilidad a las que tienen un subtono cálido y adicionalmente mis venas son como azulitas y verdes las mías también dime las mías también son azulitas las mías son verdes son súper verdes oiga entonces sí definitivamente ese ayuda con el subtono ese tipo buenísimo es buenísimo yo también estoy como la verdad creo que ni se ven yo no tengo venas como así pero si se como azulitas yo creo que si se como neutro pero yo me voy por lo por lo neutro y frío es cuando me pongo completamente roja al sol eso que ya yo estoy afuera en el sol y me quemo súper rápido que aquí estoy ya súper roja que aquí me quemo súper súper fuerte y pues en realidad soy más sensible al sol entonces ya sabemos que tenemos un subtono frío y adicionalmente mis venas parecen moradas ¿listo? entonces si yo veo aquí que en realidad no son como más moradas que en realidad me quemo muy fácil pues entonces ya sabemos que el subtono es frío si quieren vayan escribiéndonos en la cajita de comentarios qué subtono creen que son qué tono también son creen que son como para que podamos ir haciendo una un acercamiento al tono que podemos tener en nuestras bases de estudio cami mira que ese tip es súper bueno también si queremos no tiene nada que ver con las bases pero para los accesorios muchas niñas siempre dicen que me sale más si de pronto lo que es metálico o sea plata o el oro como los accesorios dorados y el mismo tip del tono de las venas sirve para saber qué accesorios nos quedan mucho mejor entonces lo mismo si ustedes tienen venitas verdes como en mi caso que son cálidos pues nos sirven más los colores lo que son dorados y el oro pero como en el caso de ustedes que son más neutras frías que las venitas son azules o moradas les queda súper la plata hay como otro tip para que lo tengan en cuenta sí y creo que tú tienes aretes plateados ¿no? no son dorados son dorados ay no ay no Dios tengo que cambiar todos mis accesorios no sí porque también tengo fúlpura solamente es como lo que nos queda mejor pero pues podemos usar lo que queramos no pero súper agresivo la Claudia está diciendo ella es Rameo 2SF ah ya sabe ella ya sabe Ángela acá nos está diciendo mis venas casi no se notan mi Ángela Ángela es mi tío eso sucede pero uno las puede hacer notar entonces empezamos la muñeca empiezas a mirar a ver qué colores salen por ahí por acá Genesis nos dice frío cuando iba a la playa se ponía roja o sea sucede sucede bueno aquí Luzelena nos dice también ah bueno Tatiana nos dice que soy cálida Luzelena nos dice que nunca he usado base pero que le parece muy interesante aprender sobre los tonos eso es muy importante que me lo hayas mencionado y me parece súper súper interesante porque de todas maneras pues muchas de tus clientas sí pueden utilizar y que tú aprendas de todos estos tips para que tú puedas recomendarle con facilidad y que pues ella te vea como no mira esta es tu base tú puedes utilizar esto tú puedes mirarlo de esta manera pues ella va a decir wow mi consultora lo sabe todo y esa es la idea de que ustedes salgan de estos talleres pues ya tenemos sí dime mi camino me interrumpo buenísimo que ustedes lo sepan pero pues la idea es vender entonces la idea es que ustedes cojan a sus clientas y les digan vean este es el color vengan miramos sus veñitas con cuál se siente más identificada bla 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 empiezan ahí a echarles el cuento vean hacemos el asesor de tonos juntos porque la idea es que ustedes vendan con estos productos pero bueno después les vamos a contar que otra herramienta pueden utilizar para encontrar el color ideal exacto exacto mi vale bueno pues ya tenemos en cuenta estos tips a mí me parecen súper geniales la verdad pues como nos dimos cuenta varias de nosotras que estamos aquí pues ya sabemos más o menos cuál es nuestro tono cuál es nuestro subtono entonces ya podemos hacer un acercamiento de todas maneras podemos ingresar al asesor de tono para también poder ser un poquito más tener un acercamiento más efectivo pero bueno básicamente ya tenemos si necesitan estas imágenes también nos las pueden solicitar con muchísimo gusto para que ustedes puedan mostrárselas a todos sus clientes súper mi camia tenemos una pregunta de génesis súper chévere que dice es para una base o el polpo disculpa la pregunta mi génesis estamos hablando ahorita específicamente de las bases para que las tengas en cuenta bueno mi camia entonces te parece si aprovechamos una súper herramienta de ventas que muchas consultoras pudieron haber pedido en la campaña número 4 y son dos mostradores que están espectaculares aquí tenemos nosotras todos vienen en esta cajita que también es divina y me encanta ahorita la nueva forma como se ve la estudio look se ve como no sé me encanta como que vea ese tono negro mate súper lindo la letra espectacular y todos los sobrecitos vienen aquí en la cajita entonces ustedes van a tener la posibilidad de tener todos estos demostradores para poderlos mostrar a sus clientas y que puedan hacer también pues un poquito más efectivo ese tema de recomendar las bases yo ya tengo abiertos todos yo me puse me encanta así sean más oscuritos yo ya los había abierto todos y es una súper herramienta niñas y consultoras porque bueno viene poquita cantidad pero ustedes cogen a la a la clienta y bueno obviamente si no utilizaron el asesor de tonos con esta van a la fija y le dan con el tono perfecto viene la cantidad indicada este demostrador me parece una súper herramienta es como lo mismo que hacemos con las muestras de perfumes lo mismo para ahora con bases esta cajita para que la compren muy chévere además súper sí pero vienen diferentes cajas tenemos una caja donde nada más vienen los tonos claros viene otra con los medio claros después otra con los morenos y otra con los ya se me olvidó multitonos entonces pueden aprovechar pueden aprovechar y pedirlas la de multitonos vienen 12 y las otras vienen pues a cortar el número que vengan de tonos de cada uno entonces bueno vamos a darles unos tips súper especiales si llegasen a tener esas bolsitas en la cajita con los demostradores Mikami ¿cómo son? bueno listo entonces para tener espérame espérame que yo organizo todo esto entonces para encontrar exactamente con respecto a la multitonos ¿cierto Mi Vale? perfecto entonces con respecto a la multitonos para saber exactamente cuáles son cuáles hacen referencia a los fríos a los cálidos a los neutros entonces aquí en la parte no sé si alcancen a ver aquí en la parte de arribita ya está grande ya está grande ahí en la parte de arribita vamos a ver primero el nombre que como decía Vale al principio el nombre es divino digamos este en este caso es Chantilly a mí me encantan esos nombres Chantilly azúcar blanca miel entonces vamos a primero tener el nombre luego vamos a tener un número listo que ese número básicamente hace referencia al tono entonces ustedes ya van a saber con respecto pues identificando si son claros medios claros morenos van a saber exactamente cuál puede ser su tono si es si empieza con uno son claros si es dos son medios claros si es tres cuál era el tercero medio y el cuatro cuando empiezan con cuatro es moreno listo entonces uno claro dos medio claro tres medio y cuatro moreno listo entonces primero eso entonces en este caso el Chantilly es 130 entonces ya sabemos que esto es un tono claro listo exacto empieza por uno y adicionalmente también tenemos una letra entonces dice por ejemplo 130 y una letra entonces esa letra aquí hace referencia cuando tenemos F es frío cuando tenemos N es neutro y cuando tenemos ¿cuál era? C es cálido sí perdón entonces F frío N neutro y C cálido entonces por ejemplo en este caso tengo aquí varios quiero darles como ejemplos específicos entonces estábamos con Chantilly entonces Chantilly es 130 F es decir es para un tono claro y subtono frío listo por ejemplo en este caso tenemos el que es Chocotrufa entonces por ejemplo Chocotrufa empieza por 430 es decir que es para para un tono moreno y tiene N N es neutro el subtono es neutro y adicionalmente tenemos avellana en este caso entonces 270 que quiere decir que es medio claro y C que es cálido entonces ahí se pueden ustedes guiar un poquito y obviamente ser un poco más súper efectivos al momento de recomendarlos a mí me encantan yo creo que es súper completo todos estos kits mi canal buenísimo que nos hayas dado esos tips espectaculares para saber bien que como entender y leer los diferentes tonos que tenemos entonces no sé si María André tú quieras mostrarnos ya como uno se aplica el la base para saber qué tipo de tono es entonces dale María André perfecto de una miren yo me fui como por 3 que son como los que yo creería que pueden ser como mis tonos entonces yo tengo azúcar blanca tengo miel y tengo chantilly lo que es azúcar blanca y chantilly están dentro de los claros pero qué pasa yo me bronceé entonces voy a intentar con un miel a ver cómo me va que es estirando al medio claro entonces qué pasa nunca se los vayan a probar siempre no sé cuando nosotros compramos base siempre veo que la gente se lo pone como en el antebrazo o porque sé que en una tienda pues no se puede uno aplicar en la cara pero si tenemos la posibilidad de probarla así como son estos sobrecitos vayamos de pronto a la fija que es el tono de la mandíbula o quijada para que no nos pase no sé si ustedes han visto a niñas que tienen la cara de un tono y el cuello de otro entonces vayamos a la fija literal pero entonces por eso siempre recomendamos que se lo pongan acá para que el tono entre cuello y cara sea lo más parecidito porque por ejemplo mi caso es un caso perfecto para el ejemplo yo tengo el cuello ahoritica porque estoy bronceada está más blanco que la cara entonces si me voy aquí voy a encontrar un tono que haga que la cara y el cuello pues se disimulen y se camuflen súper bien entonces vamos a intentar voy a empezar con el más claro por ejemplo que es el de chantilly no sé si acá lo vean pues viene en la cámara pero pues vamos a hacer como el ensayo entonces voy a ponérmelo aquí ensayar contigo eso de pronto acá miren por ejemplo este tono bueno yo lo veo en la cámara pero blanquita súper blanco nada que ver si ven ese es chantilly y es súper rosado yo soy amarilla y ese es tirando a tono frío entonces ese no me queda para nada o sea ahí quedaría como Barbie porque quedaría súper súper blanca y rosado que no es mi subtono entonces ese es súper descartado entonces no sé si lo vean le voy a poner el chantilly para ver cómo nos va intenten con chantilly a ver el mío chantilly no fue ya ese descartadísimo me voy a ir con azúcar blanca que ese sí es cálido entonces me voy a ir con azúcar blanca pero sé que azúcar blanca va a estar muy blanca pero pues va a estar muy blanca para mí a ver hagámosle en el otro en el otro no miren este es súper blanco si ven ahí ya me puse un poquito miren ahí se alcanza a notar está súper blanquito y eso que mi cuello está más claro entonces ese definitivamente tampoco es mi tono ese está muy blanco aunque si es el subtono si ven si es cálido ahí ya no quede rosada pero sigue estando muy clarito entonces me voy a un tono más oscuro que es el medio y me voy definitivamente con miel que por ahora que estoy bronceada yo creo que ese va a ser mi tono ustedes como les fue con chantilly ese si fue yo creo que soy chantilly me quedó muy bien el chantilly cierto yo mirando wow porque mira que intenté ahorita con el caramelo pero caramelo es frío pero es dos o sea es medio claro y como yo estaba con esa duda de que soy medio claro clara no no nada que ver o sea quede naranja en esta zona no creo que alcance a ver pero si quede naranja y aquí si se difuminó perfecto creo que quedó como como súper no es que ni se nota es que no no creo que alcancen a ver la diferencia pero si si quedó perfecto o sea yo creo que yo soy chantilly pero quiero intentar también con el miel yo me voy a ir por el miel el azúcar no azúcar es súper blanco súper amarillo para mí no me quedó bien no me gustó cómo se ve entonces ya sé que no soy cálida totalmente soy yo soy o fría pero cálida no soy niña me voy a ir con el miel vamos a ver con el miel yo creo que con ese sí le ating vamos a ver dale no sí total ahí sí ya en este caso que estoy como bronceadita queda perfecto mire voy a poner un poquito aquí en la quijada es que ni siquiera se nota ahí la diferencia ahí quedó perfecto súper entonces no es feliz con tu miel ya quedé con miel por ahora ese es miel y cuando se me vuelva a aclarecer la piel se me vaya el súper bronceo vuelvo otra vez yo creo que a uno más clarito súper mi mi mariana bueno yo como utilicé el asesor de tonos me salió que yo era el color avena que es el 170N que es el neutro entonces les voy a mostrar cómo se me ve con el asesor de tonos cuál fue el resultado que dio entonces espérense me voy a poner para que ustedes me vean engrandecido y vean cuál es la diferencia entonces me lo voy a aplicar y si se dan cuenta difumina súper bien o sea ni se nota el cambio aquí con respecto al color de mi cuello se ve ligerito la verdad me gustó muchísimo entonces para que se den cuenta que el asesor de tonos sí es sí funciona o sin nada sí funciona perfecto buenísimo súper entonces bueno ya pasamos esta primera partecita de cómo elegir el tono y vamos a ir ahora a saber cómo es que se escoge el polvo porque también es súper importante el polvo porque lo vamos a necesitar más adelante para sellar entonces el polvo cómo se puede encontrar nosotros tenemos una fórmula básica sencilla y rapidísimo y lo único que tienen que hacer es ir a los materiales de redes sociales y van a encontrar esto acorde al tono de la base van a elegir el tono de los polvos es súper fácil entonces por ejemplo acá si el azúcar blanca es con flan chantilly crema vainilla flan entonces aprovecha ahora sucede que digamos que alguien que es azúcar blanca después de flan que es un poquito más oscuro y dicen no muy oscuro yo mejor voy con crema se puede sin problema todo depende del cliente y el gusto tanto de ustedes o como de los clientes entonces es buena esta idea está súper chévere que nos entregó ya de una vez la marca de Syson para saber qué tipo de polvo va con respecto a el tono de la base pero por acá nos están preguntando Daniela nos preguntó cómo agregar esa cajita de muestras de mi pedido campaña 5 Dani en el pedido campaña 5 no vienen las muestras estamos mirando para ver si ya lo pueden volver a sacar pero justo en este campaña 5 no les va a aparecer entonces para ahí Yurita me preguntó que dónde salieron los hombres son unas muestras que tú puedes adquirir para poder vender las bases entonces nada para que puedan aprovechar sigamos con estos los tonos de los polvos entonces están los de la cama clara los de la cama media clara los de la media y los de la morena entonces para que aprovechen que la verdad es que está súper sencillo de encontrar el color de los polvos háganle pantallazo de pronto dejamosles de pronto dejamosles ahí un ratico para que le hagan pantallazo porque eso es una súper herramienta porque siempre está la pregunta de cómo escoger la base con los polvos o los polvos quedan muy claros o los polvos quedan muy oscuros entonces consultoras háganle pantallazo ahí y lo tienen ahí en el celular aunque ya saben que lo pueden descargar pero ahí démosles heces y los otros vale los oscuritos y medios para que le tomen pantallazo y sabes que sí es súper efectivo porque imagínate que yo estaba revisando y como les comentaba yo definitivamente soy súper chantilly yo soy team chantilly o sea ahí estoy y chantilly va con el tono de polvos crema y yo aquí tengo los crema que son los polvos que yo utilizo y son perfectos entonces pues se van a dar cuenta que súper fácil van a poder asesorar con toda la facilidad la idea es que pues ustedes tengan todas estas herramientas y que de esta manera pues sus clientes vean como escucha mi consultora sabe y me dijo la base que eso es lo importante súper súper rica mi buenísima buenísima esa aclaración entonces bueno vamos a seguir rápidamente mi María André ¿las bases me tapan los poros? no para nada estas bases de estudio look están digamos diseñadas también para todo tipo de piel que eso también les vamos a decir más adelante pero no tapan los poros también ustedes la pueden ir construyendo ahorita con el poquito que nosotras nos aplicamos queda súper suave que todavía se sigue viendo piel entonces si ustedes tienen un problema por ejemplo de acné o se les notan mucho los poritos mi recomendación es que hagan solamente una capita suave si ustedes ya tienen un evento o algo por la noche o algo así pueden ir construyéndola y hacen que de pronto la cobertura sea mayor pero digamos que estas bases están digamos diseñadas para que precisamente la piel respire que se vea todavía como piel normal entonces por ese lado también súper recomendada esta base porque no tapa los poros van de André buenísimo de todas formas pues en realidad en zinc para generalizar un poquito lo de las bases casi ninguna tapa corta ya tiene que ser una base súper espesa que ya es muy especializada y son las que se utilizan literalmente ya cuando van para pasarela y este tipo de cosas que quieren que la piel se vea como demasiado perfecta pero en general casi ninguna base hace que se tapen los poros de todas formas es como siempre recomendamos que si ustedes tienen problemitas con sus poros mucho tipo de acné entonces ahí sí consulten con el dermatólogo para saber qué tipo de base podrían utilizar pero la verdad es que esta textura era así como nos dijo Mariana entonces mi Cami tiene que retocarse la persona la base no no es necesario retocar la base así como lo dijo Mariana lo ha dicho mi Vale lo hemos dicho durante todo el taller la base es tan perfecta digamos en este caso la Studio Look tiene tan buena tecnología que en realidad cubre perfecto se mantiene durante todo el día y adicional tenemos nuestros polvos que nos ayudan a sellar la base y obviamente nuestro spray fijador que tiene que estar en nuestra rutina de maquillaje porque lo que ayuda es eso a no tener que retocar mi maquillaje y se me vea perfecto durante todo el día entonces la verdad no es necesario adicionalmente pues la base pues en realidad es como esa capita que uno pone como para verse un poquito más de piel de porcelana pero no es completamente necesario o sea la verdad no hay necesidad de hacer Super Nicami muchas gracias entonces la siguiente pregunta es ¿por qué en ocasiones no quedan compactas y hacen ver la piel reseca? esta pregunta es buenísima y es porque depende del tipo de fórmula que tenga la base nuestras bases de Studio Look son buenísimas porque no se va a ver la piel reseca o sea esos como grumitos que van a quedar esos grumitos casi nunca sucede con esta base si digamos tu piel ya es muy seca entonces es ponerte la base y encima le pones los polvitos entonces con los polvitos eso va a hacer que te selle completamente bien la base y no genere este tipo como de como de grieticas que se generan en la cara entonces es muy importante y de todas formas repito la fórmula de esta base es demasiado buena nosotros nos vendimos con toda con Studio Look y mejoramos la fórmula y ahora está espectacular para que la aprovechen al 100 de todas formas si sufren de piel reseca por ejemplo les recomendamos hidratarse supremamente la piel bien antes de la base de tal forma en que pues obviamente ya esté suficientemente hidratada y se ponga en la base aunque en realidad esta base no reseca para nada sí María André por ahí ¿es cierto? sí sí es cierto generar las bases pues de todas las que hay en el mercado van a oxidar lo chévere de esta estudio es que no oxida casi ¿qué es oxidar? y es que después de unos minuticos que la aplicamos la base se vuelve más amarilla entonces tengan en cuenta esto cuando se compran un color bien cálido en mi caso tengo ese riesgo y ese como miedito que yo de por sí ya soy cálida y a los 5 minutos me veo más bronceada y es porque oxido esta no tiene casi ese problema vamos a ponernos el tono y el tono que vemos es el tono que se va a quedar todo el tiempo pero ténganlo en cuenta si de pronto ven que la base que se aplicaron se oscureció un trisito esto es oxidar sencillamente que se ponga más amarillita más anaranjadito el tono de la base y eso sucede eso sucede básicamente porque estamos en contacto con diferentes agentes del medio ambiente entonces obviamente hasta el mismo oxígeno hacen que se oxide como su mismo nombre lo dice y también el tono exacto entonces no se preocupen no es que esté mala no es que esté además lo que dice Mariana es muy cierto es que esta fórmula de estudio lo tiene súper recargada en realidad no les va a suceder porque en realidad no tiene ese factor pero pues para que ustedes sepan si sucede por lo general las bases si se pueden llegar a oxidar super cami buenísimo muchas gracias por la aclaración y ahora respóndenos esta pregunta si mi piel es muy seca puedo usar la de estudio look claro que sí la de estudio look por más de que sea mate y que en realidad sea de alta cobertura no es abrasiva con ningún tipo de piel ni la que es seca ni la que es grasa ni la que es mixta o sea todo el tipo de piel lo puedo utilizar entonces si tu piel es muy seca claro que sí la puedes utilizar vas a sentir que tu piel va a verse super bonita no vas a sentir como decía mi vale que vas a tener grieticas ni nada por el estilo ni tampoco te va va a ser abrasiva con tu piel para nada o sea con todo con toda la seguridad puedes utilizarla y te vas a sentir tranquila y te vas a ver hermosa super mi buenísimo bueno la siguiente pregunta es a mi me gustan las bases que no son mate de esas tienen super buena pregunta es que nosotros pues como bien hemos dicho nuestra base de estudio es mate y si tú quieres que genera algún tipo de brillito sobre la piel puedes aprovechar y utilizar otro tipo de bases que nosotros tenemos por ejemplo la hidra smart de esica es un poquito más luminosa la de hidra absolute de level también es un poquito más luminosa entonces puedes aprovechar dependiendo pues del tipo de base que quieras pero pues si quieres estudio de look es mate ¿por qué mate? porque la generación Z aman los colores mate sobre la piel venimos que el labial mate que las sombras mate que todo mate entonces hace parte como de esta tendencia que viene con las bases que les gusta más que sea mate y encima ya se iluminan un poquito con los iluminadores entonces por eso las muestro además mi vale que con todo eso que además la generación Z pues ellas están todo el tema con el celular que te mandose fotos que haciéndose videos que pues obviamente y eso de tener ese beneficio ese beneficio de que sea mate pues hace que yo me vea con esa piel perfecta en las fotos perfecta entonces ya saben si se van a tomar una foto si tienen un evento esta base es perfecta súper mica buenísimo la verdad con toda la razón María André ahora tú y si la base que me compré no es de mi toro bueno ahí les tengo dos super tips creo que esto siempre pasa que compramos la base que no sirve y la vamos a botar o la regalamos ya no tienen que hacer eso acá les traigo dos super tips y es si si la base les quedó muy clara que eso pasa mucho utilicen un bronzer para oscurecerla entonces por ejemplo yo tengo acá la paleta 5 en 1 de Sison que viene con el bronzer este viene como compacto pero si ustedes también tienen un bronzer en polvo suelto o las perlas por ejemplo de Essica que son pues digamos más sueltas lo pueden también utilizar entonces ¿cómo hacen? cogen un poquito de la base que la tienen muy clara se la aplican de pronto en la palma de la mano en el perdón en el dorso de la mano o en una paletica que tengan limpia y mezclan con un poquito del bronzer lo importante es que el bronzer sea mate de pronto este de las perlas del sol de sol no funciona mucho porque tienen brillitos a no ser que ustedes quieran que la piel les quede luminosa entonces hacen como una mezcla pueden coger un platico limpio o pueden poner una paleta y cogen un poquito de su base que está muy blanca cogen un poquito de este bronzer como que lo parten un poquito el que tenemos ahí compacto y hasta que les quede el tono perfecto ese es como el tip para oscurecerlas y van a ver que ahí llegan al tono que quieran ya saben se lo van probando en la quijada y ahí se van dando cuenta cuál es el tono perfecto ahora si la base queda muy muy oscura que también pasa que compraron una base porque pensaron que estaban súper bronceadas pero no les quedó muy oscura la podemos rendir con cremita entonces su crema hidratante hacen lo mismo la misma mezcla cogen un poquito de la base oscura ponen un poquito de la crema hidratante para que el tono no quede como tan denso y tan tan fuerte entonces hace que como que se calme un poquito el tono y se baje como el tono tan oscuro y hacen que les quede un poquito más clara y esos son los dos tips con bronzer o con una crema hidratante ¿qué tal les parecen esos tips? ¿lo sabían? la verdad es que a mí me pasó una vez y compré una base demasiado oscura para mi piel ahí fue cuando me di cuenta que no soy blanca totalmente blanca entonces me ayuda para saber bueno y por lo menos puedo echarle un poquito de hidratante o una base más clarita como para que no se vea tan oscura y para utilizarla porque claro siempre me costó claro y no hay para no botarla y no hay para no botarla además que sencillamente todo tiene arreglo o sea todo tiene arreglo con estos dos tips seguramente van a llegar al tono obviamente mientras compran el tono que es de ustedes ¿no? esto es como para no perder esa base pero para pues utilizarla ¿tú Camin sabías este tip o no tanto? yo la verdad no lo sabía me parecen geniales porque lo que decía Vale pues María Andrés básicamente a todas nos ha pasado eso o sea o que compramos una muy clara o que compramos una muy oscura a mí también me ha pasado lo de Vale y yo la verdad ahí está guardadita voy a mirar a ver si con esa base puedo hacer algo o por lo menos no sé le funciona a mi mamá porque mi mamá es muy de mi tono entonces a veces como que me roba algo de maquillaje y no le funciona pues imagínate esa base está ya quieta está sin utilizar bueno ahí ya sabes sigamos sigamos con el siguiente con la siguiente diapositiva y cuál es la diapositiva esperada vamos a mostrar el paso a paso de cómo uno se maquilla con la base entonces Cami explícanos bueno perfecto nosotros tenemos cuatro pasos bueno aquí la verdad falta un hito como entre uno y otro pero ahorita les explicamos exactamente cuál es pero estos son cuatro súper importantes el primero que es este producto blanquito que vemos aquí que es el primer facial cuál es el primer facial o qué es un primer facial para aquellas consultoras o clientes que no saben exactamente para qué sirve este producto lo que hace el primer es preparar la piel antes del maquillaje entonces cierra los poritos hace que se vea todo perfecto se unifique también la piel para que cuando yo aplique los otros productos la base los polvos bueno todo lo que me vaya a aplicar luego ya este se adhiera mejor se vea un poco más limpio el maquillaje y todo quede perfecto entonces ya saben esto es como si como cuando hacemos nuestra rutina de cuidado facial que obviamente esto también es súper importante antes de maquillarnos siempre hacer nuestra rutina de cuidado facial para tener hidratada la piel no hay nada mejor que tener una piel hidratada para luego que el maquillaje quede aún mucho mejor y adicionalmente también tener este primer porque el primer lo que nos permite es preparar esa piel y quedar con la piel de porcelana antes de cualquier cosita que nos vayamos a aplicar ¿listo? súper Camila y yo amo el primer la verdad es mi paso favorito porque es súper suave este primer y amo como me queda sobre la piel no la textura la textura es deliciosa porque hay otros primers que vienen como más crema esta es una textura como más siliconita como que lo van a sentir no deli y lo que dice vale hace que la piel se sienta en verdad deli uno toca luego la piel y uno siente como escucha me dice un tratamiento así perfecto porque uno lo siente súper suavecito como que uno lo quiere tocar está perfecta eso es lo que hace este primer y la verdad es buenísimo porque me encanta su textura y también el olor es súper rico no sé si te acuerdan del olor sabes también para que sirve mucho Cami por ejemplo y en mi caso me pasa mucho que yo tengo muchos poritos abiertos acá alrededor de la nariz el primer sirve mucho para esas consultoras que tengan precisamente eso que se les note mucho los poros por ejemplo a mí en la quijada o acá se me notan full entonces esto es perfecto porque rellena siempre dicen que necesitan si siempre dicen es necesario ponerse el primer si oigan ahorita nosotras que estamos como en este mundo del maquillaje es un paso infaltable o sea hay que hacérselo siempre porque se ve la diferencia entre una piel con primer y una piel sin primer por ejemplo en eso que les digo rellena rellena los poros para cuando la base la vayamos a poner se vea mucho más profesional exacto esa es la palabra profesional tu maquillaje va a quedar perfecto entonces súper recomendada el primer paso el segundo paso nuestra amada base perfecta divina para vernos también con esa piel perfecta el color perfecto también que se nos empareje todo no sé si empareje si empareje ¿no? si empareje nuestro tono de piel a veces sucede somos un poquito más rojitas aquí un poquito más claritas aquí algunas tenemos algunas manchitas por el sol es normal pero la base nos ayuda a unificar esa piel la piel y que esas manchitas se puedan difuminar un poquito y se vea súper perfecto nuestro maquillaje nuestro tercer paso los polvos que también son nuestros amados en este taller porque los polvos primero pues obviamente también nos ayudan a emparejar y nos ayudan a sellar la base entonces como la base pues de todas maneras es un producto líquido entonces lo que va a permitir los polvos es sellarlos y dejarlos dejar la base y los polvos quietos para que nos dure todo el día y se vea aún más perfecto y el cuarto paso nuestro spray fijador que siempre va a ser nuestro amado el spray fijador nada más que el olor es espectacular o sea yo creo que lo que más me disfruto al aplicarme mi súper spray fijador es eso el olor yo y me queda ahí como oliéndolo porque me parece espectacular además que es súper ligerito también uno no siente que se está aplicando un spray hay sprays que vienen como en la quita entonces uno se siente como 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 y eso no 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 les han tocado spray que se sienten con la cara como botox como como si no spray de pelo uy sí no así tal cual este no para nada mira la base es un spray fijador Claude y el comprador me encanta me encanta así es además que es súper fácil de aplicar recuerden ahorita les explicamos mejor pero la verdad es espectacular y yo sé que le van a amar las que aún no lo utilizan además que les dura el maquillaje todo el día o sea que mejor que no tener yo que estar cargando con todo mi maquillaje y con todo el mamotreto de cosas en mi bolso sino que yo me maquillo en la mañana y me dura todo el día y llego intacta a mi casa nuevamente súper Cami muchas gracias entonces ¿te parece si empezamos con el primer paso de una vez? sí, perfecto bueno chicas acá las voy a poner en modo ultra zoom para que nos veamos cómo es aunque yo ya tenía el primer yo hice ahí yo ya me lo apliqué yo ya me lo apliqué sí ya lo tenía bueno les voy a enseñar cómo se aplica yo tengo el de la versión anterior de la imagen anterior porque todavía no se me ha acabado entonces toca terminar y utilizarlo entonces lo que yo hago es coger un poquitico la verdad es que con esto es suficiente y dura un montón esa es la cantidad no necesito más entonces lo que yo hago es coger sobre las yemitas de los dedos muy suavemente me lo aplico sobre la zona T ¿cuál es mi zona T? es donde más tengo los poros abiertos esta partecita la nariz es llena de puntos negros y es lo peor y esta parte todo esto es donde yo me aplico a mí el primer ustedes se lo echan acá donde más ahí tal cual frente nariz alrededor de la nariz y como acá en el mentón rinde un montón me gusta aplicarlo como bueno obviamente en la zona T que es la parte como más crítica yo creo que de muchas pero digamos me gusta también expandirlo un poquito hacia la parte externa del rostro o sea como irlo llevando hacia arriba recuerden siempre los movimientos que no vaya hacia arriba hacia arriba y hacia afuera entonces siempre como que intento llevarlo un poquito así hacia afuerita para que podamos como tener todo el rostro lleno de nuestro paño super entonces bueno ya me apliqué ah bueno antes que nada también me había aplicado la crema hidratante así ya venía ultra aplicada para que no se les olvide hidrátense la piel si ustedes se hidratan la piel van a ver que se va a ver muchísimo mejor la base y todo lo que se aplique por encima entonces bueno ya pasamos con nuestro primer paso y vamos a resolver la siguiente pregunta la siguiente pregunta cuál es cuál es la mejor forma de aplicar la base entonces cuál es la mejor forma de aplicar la base tenemos acá les estamos mostrando cuatro diferentes formas que la pueden utilizar la primera las manitos entonces el que quiera utilizar las manos para qué es lo bueno de las manitos como tenemos calor en las manos entonces bien calientitas están con tienen la misma porosidad que la piel entonces esto va a hacer que sea muchísimo más natural el acabado ligerito uno se la aplica tan 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 rapidito y sale después viene una brochita que es que sea como totalmente plana parece que la tengo acá ah bueno esa que es totalmente plana eso lo que hace es que la piel ustedes se lo aplican de toquecitos y hacia arriba y eso hace que sea un poquito como más densa pero la que se ve muchísimo muchísimo más densa donde queda un montón de productos sobre la piel va a ser la lengüita que es con lengüita esto hace que la base quede como más puesta sobre la piel y se vea con mayor cobertura y por último tenemos la esponjita que yo la tengo por acá la esponjita ayuda a que se literalmente la piel absorba la base que sirve que la piel absorba la base esto hace que me quede muy bien sobre la piel la base o sea que literalmente no se me vaya a mover que perfecta que justa que muy bien como bien prensada la piel prensada el español me está sirviendo hoy pero bueno que quede bien prensada sobre la piel gracias mi cama mi hermosa bueno entonces lo que vamos a hacer es chiquillas empezar a aplicarnos la base de una vez ¿les parece? ¿cuál técnica van a usar ustedes? yo las manos a mí me parece siempre he utilizado la base con las manos y es como más rápido ¿saben? como para el día a día me parece cuando uno va rápido para la oficina o rápido para estudiar con los deditos obviamente las manos limpias ¿no? eso es como lo más importante entonces yo me voy con las manos ¿y tú? yo voy con brocha con la brocha también los deditos un poquito como para que quede más pero la brocha me voy con la brocha super y yo voy a utilizar la esponjita entonces ¿cómo hacemos para aplicar la esponjita? siempre 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 humedézcanla muy importante humedecer la esponja porque si no lo que va a hacer es que se va a comer todo el producto de la esponja porque lo chupas una esponja eso lo chupa cambio si uno la humedece el producto va a quedar encima de la esponja entonces ¿cómo lo voy a humedecer? yo les voy a dar un super tip lo voy a humedecer con mi spray fijador entonces ¿qué voy a hacer? voy a aplicar el spray sobre la sin miedo o sea literalmente humedecerlo sobre la esponja y después uy me quedó todo esto lleno de del frío y después lo que voy a hacer es sobre la misma esponjita puede ser o sobre la manito o cualquier lado donde la quieran aplicar aplican la base entonces ahí la aplique encima y lo que voy a hacer es empezar a aplicarla como vamos a poner acá unos tips super chéveres que María André nos va a presentar que son los tips de cómo hacer para que la piel se vea natural para que la piel se vea natural con la base entonces María André ¿cuál es esto? bueno acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tips súper buenos lo primero es que utilicemos base líquida eso es como lo más chévere como el primer tip busquemos siempre bases que tengan este acabado porque hay bases como muy como muy espesas pues que hacen que la piel de pronto no pues no sé se vea como más cargada entonces el primer tip base líquida el segundo es maquillar en capas finas ligeritas eso es lo que yo les decía hace rato como que vayamos construyendo la base de una no pongamos como todo como todo un pump que es como lo que lo que llamamos de pronto aprovechemos y hacer capitas finas que lo importante es que se vea todavía la piel que la piel siga siendo piel y ahí si ustedes quieren como para un evento o algo así en la noche pues van haciendo de pronto más capitas pero por ahora capas ligeras lo otro es empezar del centro hacia afuera si vieron ahorita que yo estaba haciendo con los dedos empecé del centro hacia afuerita aplicarme pues la base con los dedos o en el caso pues de las niñas que están utilizando pues la brochita o la esponja empezar de pronto en el centro y empezar de pronto a distribuirlo hacia afuera lo otro es hay zonas donde no es necesario aplicar tanto producto no es necesario que hagamos la base como en todo 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 lado que nos llenemos de base no es necesario si ustedes tienen una piel bonita que no tiene imperfecciones que no tiene marcas de acné que no tiene pues no es necesario taparla tanto con base utilicemos la base solo como para esas zonas donde queremos emparejar el tono rojeces manchas granitos entonces yo también hago eso por ejemplo solo me aplico acá como en la zona que sé que me sirve un poquito y en el resto trato de que se siga manteniendo que se vea piel ¿listo? lo otro es usar las manos que es lo que yo les decía es de todas las herramientas de maquillaje la que va a hacer que se vea más natural entonces porque como decía Vale se derrite como con el calor de los deditos y hace que en serio casi no parezca que utilicemos base pero eso es como para el día a día para ir a la oficina para ir a estudiar y la otra es mi otro super tip que es mezclar la base con la hidratante ahí sí es la más natural que creo que por ahí yo veía que alguna consultora dice que lo utiliza full que es eso ese sí es para que en serio casi no se note que tenemos pues como algo en la piel mezclarla pues con nuestra cremita yo utilizo por ejemplo la de Oxygen Supreme de Essica o podemos utilizar la Skin First pues también de Saison la que ustedes les guste la mezclan con su base y ahí sí más natural imposible ¿qué les parece estos tips niñas? Buenísimo María André por ahí mira Dianita Mora nos está diciendo que ella utiliza la brocha y después la esponja buenísimo porque la brocha puede dejar ciertos grumitos ciertas como 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 pinceladas pinceladas sobre la piel y lo que uno puede aprovechar la esponja si uno no sabe difuminarse la piel y se la termina de difuminar bueno yo ya acabé por acá ¿cómo van ustedes? yo estoy dándome mis últimos sí mis últimos como toquecitos en las zonas como que quiero que que como que más quede un poquito más fértex como que en los cachetes y en la nariz pero yo también creo que ya quede oigan yo amo cómo se ve natural la piel o sea si ustedes se han me ayudó para dejarla un montón digamos que acá en la frente me apliqué muy poquito porque mi frente es como facilita donde más tengo diferentes como manchitas que sobre todo por el sol es aquí y vean súper cobertura me dejo como las pequitas ahí nada más y listo quedé súper bien acá tengo un grano y me lo logró cubrir obviamente pues no se va a ir el grano porque es imposible pero me gustó mucho como quedó súper ligera a mí me encantó yo estoy feliz o sea yo veo yo veo y digo wow o sea la verdad es que la cobertura es espectacular no me siento empastada tampoco o sea independientemente de que es mate se ve súper natural la piel o sea la verdad me gusta mucho es el color perfecto la verdad súper chantilly como les he dicho todo el tiempo súper chantilly pero nada yo estoy feliz matada me encanta o sea ya me estoy dando mis últimos toques es como para que quede todo perfecto porque lo que decías tú haces unos minuticos mi igual es que si la brocha tiene sus cositas y es que deja las pinceladas entonces es mejor siempre como dianita nuestra consultora yo utilizo la brochita y los deditos entonces ahí estoy haciendo maravilla súper súper mi Cami bueno entonces vamos a seguir con los tips que tenemos Cami la siguiente pregunta es aunque niñas ahí faltaba bueno no sé si ustedes quieran pero yo me voy a poner un poquito de corrector ese no hace parte como de los pasos de la piel pero me voy a poner un poquito de corrector el corrector bueno super el corrector hay una pregunta que a una vez me la hicieron y se las quería contar a ustedes y alguien me preguntó bueno me aplico el corrector antes o después de la base y mi respuesta suplemente sincera es como quieras o sea tú tú miras tú pruebas y dices ay yo creo que me gusta mejor antes para que después pueda ponerme la base y cubra más o prefiero ponerme primero la base la verdad es que no importa hay algunas que no se aplica la base muy cerca al ojo sino que por afuera para que el corrector aproveche y se utilice bien sobre el ojo ya depende de cómo lo quieras manejar y cómo quede mejor para tu piel entonces esto es un tema de experimentos entonces bueno apliquémonos el correcto súper rápido es súper sencillo de hacer lo único que tienen que hacer es aplicarlo por debajo del ojo entonces ya depende también de lo que quieran utilizar ahorita está muy de moda que es nada más aplicarse acá un poquitico y hacer como el mini triángulo y después hacerse acá hacia arriba entonces esas son las dos opciones que tienen acá tenemos corrector pues yo estoy usando el corrector de estudio de look nuevamente en la versión anterior porque todavía no me lo acabo entonces no tengo la nueva y ya entonces uno se lo aplica acá este es de alta cobertura o sea quiero que vean en realidad si tiene alta cobertura y acá me lo aplico hacia arriba y listo eso es todo pues cojo la esponjita que sigue húmeda y me lo difumino ustedes cómo lo hicieron cómo lo hicieron yo me fui con el que es en barra de de Sica de Sica Pro eso es como mi favorito también súper chévere porque ese sí lo puedes como calentar como con la yemita de los dedos saben como que hay como con el como con el calor de la misma mano hace que se vea mucho más natural también es todo en gustos también el corrector el corrector también va en gustos si ustedes quieren que les tape absolutamente toda la ojera pero a mí me gusta que se vea todavía piel pues como que tengo ojeras pero pero no tan marcadas yo al contrario tengo ojeras yo sí tengo y tengo muchas ojeras porque hoy estoy cansadita hoy estoy cansadita y las tengo más moradas mi mamá me dijo uy estás muy ojerosa y yo gracias mami tengo taller pero gracias a mi mamá lo dice y papá todos los días o sea es como has dormido bien y yo soy yo o sea soy yo naturalmente con ojeras entonces obviamente yo utilizo pues también el que utilizo me haría andre pero también utilizo más el de estudio look en este momento utilice el de estudio look pero como me chevas a mí no me gusta aplicarme mucho digamos cuando no tengo digamos un evento entonces lo que hice fue aplicarme un poquito en este dedito este dedito que es el más delicadito que tenemos en nuestras manos eso es súper importante eso que más delicado tenemos como para esta zona de nuestro rostro y lo que hice fue ponérmelo un poquito en este en esta zona como haciendo como un un triangulito y aplicándolo un poquito hacia afuera y ya pero genial y ya ahí tengo bolsitas pero bueno eso es normal es común y corriente todos no siempre vamos a tener la piel perfecta pero por el momento estoy muy feliz con el resultado bueno entonces ahora sí ahora sí viene lo que se viene mi camino ¿para qué sirve sellar el maquillaje? ok ¿para qué sirve sellar el maquillaje? como lo habíamos mencionado hace un poquito hace un poquito hace un tiempito es que nos ayuda a mantener el maquillaje intacto durante todo el día entonces también nos ayuda que la base se mantenga pues bien adherida a nuestra piel que en realidad pues nos veamos también un poquito más mate porque de todas maneras aunque la base es mate de todas maneras es líquida y lo que hace es que de todas maneras pues se genera un poquito de brillito y los polvos digamos en este caso nuestros polvos amados de Estudio Look pues sí generan esa posibilidad de sellar y generar matificar mucho más el maquillaje entonces sí les recomiendo muchísimo utilizar un poquito de polvo no es necesario la verdad volvemos a lo mismo eso va en gusto si tú quieres aplicarte mucho polvo está bien pero pues yo recomiendo aplicar poquito no es necesario aplicar mucha cantidad yo lo que hago es utilizar una brochita de este estilo a mí me gustan mucho las brochitas y me aplico así como a toquecitos como para sellar yo solo me aplico en las zonas como más grasositas lo mismo en la quijada nariz y un poquito en la frente utilizo el pomito que viene con los polvos sino como como están haciéndolo las niñas que es con los con la brocha también es súper válido otro de mis polvos pues favoritos también son los sueltos pues eso también me parece que hace que el efecto sea un poquito más natural pero estos polvos están súper chéveres es la primera la primera vez que los uso y me parecen deli o sea se ve súper natural también yo amo que sea la primera vez amas todo lo de estudio literalmente y bueno aquí tenemos unos cuatro tips para aplicar los polvos entonces primero la base va a tener mayor duración como les comentaba vamos a poder tener nuestra base intacta durante todo el día entonces pues para todas aquellas que decían como no no me voy a echar no me voy a aplicar perdón polvos porque me apliqué ya mi base pues la verdad no hay ningún problema con que te apliques los dos puedes aplicarte un poquito y eso te ayudará que tu base te dure mucho más tiempo adicionalmente usar brocha para polvos pues en el caso como Mariandre pues puede utilizar obviamente la esponjita que viene en los polvitos pero estas brochitas son súper buenas porque ayudan a dosificar también ayudan a que no se vea no se corra tampoco la base a que sea un poquito más suavecito con la piel no estamos moviendo la piel hacia unas direcciones en específica sino que somos súper delicados con la piel soltamos el exceso de producto que eso también es completamente necesario mencionarlo que aunque hay personas que les gusta utilizar bastante polvo pues la verdad lo que les recomiendo pues no utilizar mucho porque ya tenemos un base en nuestro rostro entonces lo que hacemos es poner un poquito y podemos soltarlo y aplicarlo para que se vea un poquito más natural y aplicar a toques que era lo que estaba haciendo yo hace unos minutitos como lo estaban viendo que yo todo el tiempo me hago así entonces aplicar a toques y de forma circular entonces podemos hacer de esta manera y siempre los toquecitos los toquecitos hacen que pues permita adherirse que quede todo súper perfecto ¿listo? súper Cami esos tips están buenísimos por acá Diana nos está diciendo ay perdón Claudia con los polvos en la paleta 5 en 1 también se puede hacer el maquillaje sí mi Claudia estos polvos en la paleta 5 en 1 están especializados para sellar el contorno todo lo que tenga que ver con el maquillaje tanto el blanquito como el que es ya más muy bonito todo esto sirve para sellar y Diana está diciendo que no ha utilizado el spray pero se le antojo y Diana y si queramos terminamos maquillarnos por ejemplo mira para responder lo que dijo Clau mira como yo tengo ya mi paleta 5 en 1 y mira como tengo la parte de los polvos o sea yo la verdad los polvos lo utilizo me aplico cualquier cosita y yo me estoy quitando hacia toquecitos digamos en la zona tecuando en el día a día me aparecen geniales y esta paleta también es una cosa de locos la que no la tenga bueno toca terminar el maquillaje porque no solamente nos vamos a quedar que hay que los polvos súper lindos no acá tenemos todas las yo les iba a decir que nos falta bronzer que nos falta rubor mejor dicho ah bueno antes de continuar si no se habían fijado por ahí hay unas que se fijan mucho y otras pues que no se habían dado cuenta y es que yo tenía se me veía un poquito más brillosa la piel cuando empezamos porque yo acá tengo mucha luz y obviamente pues me había hidratado entonces me veía brillantica y vean me apliqué la base me apliqué los polvos y ya súper mate perfecta para las fotos mejor dicho no va a quedar el flash acá en mi frente sino que sino que yo estaba pensando y yo ahorita yo tengo aquí pues mi luz y yo me sentí así súper brillosa al principio y ahorita yo tómame ya saben que base utilizo para los tutoriales bueno vamos a utilizar la paleta 5 en 1 obviamente la dorada y hermosa paleta entonces pues nada cada una tiene sus propias formas de utilizarlo yo primero me hago un poquito de contorno con la oscura me aplico bronzer y me aplico el rubor entonces utilizo esta brocha que tiene como un ángulo especial y con ese ángulo me empiezo a aplicar el producto entonces cojo suelto y me aplico hacia arriba siempre hacia arriba yo también hago más o menos el mismo orden mi vale yo utilizo también el que está al lado de los polvitos que también está a punto de acabarse para hacer el contorno luego pongo un poquito de bronzer como para sentirme un poquito más bronceada pero antes del rubor lo que hago es poner un poquito de iluminador para que el rubor me ayude a o sea como que si me queda digamos una división entre el color y el iluminador se tape un poquito yo voy a hacer yo no al revés yo aplico el iluminador de última oiga yo tengo una forma no sé si ustedes lo hacen para aplicarme el como el contorno y el bronzer que es hacerme como un tres como hay personas que no necesitan un poquito como en la frente pero yo si trato de ocultarme un poquito acá como en el costado y hago esta forma con el tono oscurito de la paleta cinco en uno entonces hago acá y acá para que también me quite un poquito de papada entonces hago es como ese movimiento y como que alrededor del pelo acá pues en la quijada para marcar como el pómulo y acá debajo para quitar papada tal cual yo también utilizo un poquito como en esta zona yo no hago el tres porque si ven esta parte mía como que puede terminarse pero pongo como un poquito de aquí de aquí acá y luego me hago un poquito aquí en la frente como para tapar un poquito la frente y la papada como para que se perfile lo que estamos haciendo es perfilar el rostro bueno yo tengo muchos pómulos o sea si se dan cuenta yo soy como hago así y vean todo ese cachete que tengo me pasa entonces lo que yo hago es aprovechar que ya tengo sombra y le genero aún más sombra entonces yo lo que hago es aprovechar esta marquita ya lo tengo marcado lo único que hago es como hacerle como un poquito más de acento para que se note más y listo sale y vale entonces ya después yo le utilizo el bronzer entonces ahora me voy a aplicar el bronzer solamente me lo aplico acá para arriba nada más no me aplico más bronzer la idea es que se vea un poquito más natural y listo siempre hacia arriba para que se vea como la de como Kendall Jenner la cara ustedes ustedes utilizan bronzer en la nariz yo hay veces me pongo ahí que quiero que la nariz se vea súper perfilada me pongo un poquito acá al costado como para hacerla un poquito más delgada pero eso pues es ya como para algo especial pero ese es otro tip si no sabían las consultoras ponerse un poquito de tono oscuro aquí alrededor de la nariz y acá debajo como para respingarla y acá de pronto donde se hace como el pliegue de la nariz si queremos hacerla un poquito más puntudita pero pues no es tan necesario con otra brochita digamos yo con esta jamás la podría hacer porque si no va a quedar como con la nariz así gigante entonces no yo lo que hago es hacer eso miren la pongo como planita y toco un poquito la saco un poquito también porque eso no quedó como negra entonces la idea es como ponerlos un poquito así súper sutil y hacerle como la forma a la nariz para que se vea como más perfilada volvemos a lo mismo de ellas perfilar el rostro súper mi Cami entonces bueno yo ahora lo que voy a hacer es utilizar pues no voy a utilizar la paleta 5 en 1 sino que esta boleta que estoy obsesionada con ella que es la paleta de Chicken Eyes está espectacular bueno hoy nos comentaron que imagínense que en las fotos de los catálogos es un poquito más oscura pero para que ustedes vean bien el color es muchísimo más clara este dorado y este rosado no saben mi obsesión total lo utilizo todo el tiempo es más bueno hoy utilizo otra paleta pero obsesionada con esto entonces voy a utilizar el rubor el rubor y el iluminador de esta paleta y yo si hubiese entonces la de las 5 en 1 yo también el de 5 en 1 el rubor me parece que sale con todo es como el rubor el color que está ahí sale con cualquier maquillaje este rubor es más anaranjado y es súper pigmentado el otro día me lo intenté aplicar y quedé como muy naranja y yo uy muy pucha demasiado entonces suelto y me lo aplico de a poquitos hacia arriba así hacia arriba en este caso yo estoy aplicando primero el iluminador como lo mencioné hace unos minuticos ahí me gusta primero el iluminador y luego aplicar el rubor para poder como que encima queda una linecita entre la división del color y el iluminador pueda difuminarla con el rubor entonces y la forma de aplicar ay dios mío se nota un montón me manché con el color con las cejas bueno la forma de aplicar el rubor la forma de aplicar el rubor eso también es súper personal o sea como que cada persona lo aplica distinto pero lo importante es que se vea natural entonces para que todas es como que sonrías y donde se hace como el como no sé como el pomulito natural que lo resaltemos y sencillamente difuminamos y el exceso para arriba todo para arriba pero literal es resaltar donde cada una tenga su pómulo natural y entre menos es más con rubor si es súper importante que no exageremos porque hay veces quedamos como Heidi entonces no tratar de que realmente echemos poquito que pues es más natural ¿no? entonces un poquito acá en el pomulito y hacia arriba bueno ya me lo pude quitar así aprovechamos acá que me quedaba súper mancha y negra como hice cogí una brochita la de los polvos y primero me intenté quitar lo que más pueda el producto de todas formas pues no se va a quedar totalmente porque súper aumentado entonces lo que yo hago es coger los polvos de Estudial Look nuevamente y me los voy a aplicar por encima y después otra vez me toca un poquito del bronzer porque pues me lo quité con los polvos pero pues quedó mejor que la mancha negra listo ahora sí iluminador yo sí me voy con el iluminador ¿qué me falta? me voy rápido y lo hago con los dedos yo todo con los dedos yo soy la niña de dedos todo lo hago con los dedos el maquillaje porque a mí me usa rápido yo como que trato de que el maquillaje sea como que no nos gaste tanto tiempo entonces yo iluminador también de eso súper yo sí tú le hice para la parte de las mejillas bueno de los pómulos la verdad los más pómulos que mejillas esta brochita que es como en abanico que lo que permite es como que si yo hago esta pasada pues se haga uniforme al donde tiene que ir el iluminador yo donde me pongo el iluminador yo soy amante del iluminador entonces yo me pongo en esta zonita me pongo en las zonas altas de la nariz que sería más o menos la punta y aquí el dorso de la nariz un poquitico aquí en la zona interna del ojo y en la parte de arribita de la ceja también a veces un poquito aquí no sé usted dónde se pone también nariz arco al cupido y acá depende me gusta obviamente sí o sí siempre me aplico acá es donde más me gusta aplicarme y también me lo aplico en la nariz y ya el resto depende de mis sentimientos del día si soy como quiero verme más iluminada o si me quiero verme menos iluminada pues ya me empiezo a aplicar en el resto pero siempre siempre obligatoriamente en la nariz y en arribita de los pómulos en el huesito el de acá el arco de cupido es para que la boca se vea como más voluptuosa es como la idea de ponérselo acá donde se lo está poniendo Cami es para eso para las que tenemos labios delgados por ejemplo en mi caso así un efecto visual inmediato inmediato labios grandiositos entonces no no es que él lo utilice de a mucho pero pues sí se puede utilizar yo sí soy amante del iluminador y si voy a poder aplicar mucho o sea miren a mí me encanta que se me vea aquí se me vea acá se me vea aquí divina mi cara me quedas gracias mi valencia ustedes también quedaron espectaculares buenísimo entonces ahora sí pasó final final con la base quedó demasiado linda el rubor el iluminador entonces nada muchísimas gracias a todas las consultoras que se conectaron muchas están felices y nos dicen que quedamos divinas otras que les encantaron los tips que gracias por los consejos fue hecho con muchísimo amor para que ustedes aprovechen y usen los productos pero también para que vendan mucho 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 vale falta el fijador pero como así nuestro amado fijador que aquí lo tengo yo no tenemos no tenemos todas yo creo que en la en la pero la de ahorita viene espectacular también es la misma fórmula solo que diferente imagen entonces básicamente pues que tenemos que tener en cuenta de el fijador que nos va a ayudar con esto súper rápido solamente es mezclarlo un poquito y coger y aplicárselo no así y cambió la imagen para que sea se entienda un poquito más no me lo voy a aplicar acá porque si no se va a despoliciar mucho producto entonces me lo voy a aplicar desde lejos porque esto genera como un efecto hacia afuera para que no quede mucho producto así después uno quede como pegachento y nada uno se lo aplica de a toquecitos la cantidad que uno prefiera uno, dos, tres, diez entonces depende pues de ti no necesitas mucho y listo entonces yo me lo pongo como en X o sea yo también me hago como rápido tun 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 sí y ya lo que cayó y lejos eso sí lejos y lejos ah importantísimo no acá sino como bueno ahí estoy como alejada entonces ay amo como huele me encanta puede sacar un perfume con este aroma del spray eso es lo que más me gusta o sea qué cosa tan delicioso bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí quedamos divinas y hermosas regias muchísimas gracias a todas las consultoras por favor intenten utilizar como pueden la base y nos mandan fotos pongan fotos en sus redes sociales queremos ver cómo les quedó el look increíble que tienen y nada espero que les haya servido un montón chicas ¿se quieren despedir? por favor mi Vale yo quiero darles muchas el agradecimiento más grande a todas nuestras consultoras que se conectaron el día de hoy con nosotros en este taller era un taller que nos habían pedido un montón esperamos que todos estos tips que les habíamos les comentamos y les compartimos durante todo el taller les funcionen muchísimo no solamente para que ustedes escojan su base y sus polvos sino que también puedan recomendarle a sus clientes que si quieren aplicar todos estos tips que les estamos dando también de maquillaje pues los puedan aplicar para que por favor mándenos sus fotos si lo llegan a aplicar para que podamos verlas a ver cómo cómo quedaron qué tal les parecieron y nada pues en serio muchísimas gracias niñas gracias a ustedes también por este espacio me encantó compartir este espacio con ustedes y pues espero verla y estar con ustedes en un taller muy pronto bueno yo también me despido bueno ustedes niñas de las consultoras ahí ven nuestros arrobas en instagram si nos quieren etiquetar hoy o mañana cuando se vayan a maquillar a ver qué les parecieron estos tips por ahí vemos que están diciendo que gracias que les parecieron súper útiles entonces síganos escribiendo también no sé a cada una de sus coach qué más quisieran ver en estos espacios estos espacios son súper educativos si quieren aprender no sé ahora todo sobre pestañinas todo sobre no sé lo que quieran se los tenemos ya hicimos uno anterior que era todo sobre labiales y así vamos como con esta secuencia y gracias pues por quedarse hasta el final sé que estuvo un poquito largo pero pues nada espero que hayan aprendido muchísimo y pues nada niñas un besito a todas ojalá también descansen mucho y nos vemos en otra ocasión chao niña muchas gracias bye hoy y y Gracias.